Cuando quieras tú, sin perdirte el mar y bailar sin fin. Yo sé de un lugar, yo te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Noa, Noa, Noa Vamos a bailar Este es un lugar ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay en mente, bailarás toda la noche, ahí. Este es todo lo que te ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay en mente, bailarás toda la noche, ahí. Vamos a bailar, vamos a bailar. No, 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 vamos a bailar.